En el año 1625 se le apareció un obispo a un sacerdote de su diócesis que era muy devoto a las almas del purgatorio con la boca hinchada que le salía humo al hablar y dijo que estaba en el purgatorio porque hacía chistes en medio de la homilía en la Eucaristía. Este mismo sacerdote también presenció el alma de un hombre atormentado que se le apareció donde varias aves le picaban en las manos, en los brazos y en los hombros y dijo que le había pasado esto porque perdió su tiempo cazando los domingos por la mañana en vez de ir a misa. Así mismo se nos habla acerca de un caballero difunto que se apareció con una pelota de fuego grande en la mano y con la lengua afuera muy seca. Y dijo que la pena de la lengua era porque había tomado siempre el agua de su hermano en el momento en que iban a trabajar y él dejaba que su hermano pasaba sed y él se tomaba toda el agua. Por eso tenía la lengua seca y fuego de igual manera en la lengua. Estos son de los ejemplos que se nos ve como castigos extraordinarios en el purgatorio. Miren mis hermanos, recordando lo que dice en Isaías, en el libro de Isaías acerca de cuando él le dijo al señor que tenía los labios impuros. Y de la misma forma, el señor le envió un querubín para que le quemara la lengua, los labios y de esa forma purificarlo. Así vemos que el señor permite que nosotros nos purifiquemos de acuerdo al órgano que está afectado y así mismo lo vemos como pasa en estas anécdotas. Porque muchos de nosotros, lamentablemente, pensamos que yo me porto bien y por eso me voy para el cielo, pero no comenzamos a hacer un verdadero acto de contrición. Donde yo siento, si he pecado al señor con la lengua, si he pecado con el pensamiento, de la misma forma si los actos que yo estoy haciendo son delante de la presencia del señor permitidos. Porque cualquiera me diría, pero es que usted hace un chiste en una prédica para relajar, vamos a decir, el ambiente, para acomodarse el ambiente. Señores, es que las prédicas tienen que estar basadas en Jesucristo. Las prédicas tienen que basarse en la vida de Dios y tienen que edificar específicamente para que las personas se acerquen a Jesucristo. Si usted ve que en las prédicas, lamentablemente, el sacerdote se aleja de lo que es llevar a los feligreses a la conversión, Dios toma esto en cuenta. Entonces, en cuanto al que salía a cazar los domingos, como le estaban picando las aves, ahí nos damos cuenta que Dios permitió que estas aves fueran, que hubieran aves infernales que le estaban picando en el purgatorio, porque prefirió la casa a la Eucaristía. ¿Cuántas veces las personas pasan por el flente de la iglesia y no les interesa porque no conocen a Jesucristo? Y algunos simple y llanamente por la simple pereza. Entonces, los castigos que recibiremos, que realmente le dicen las penas del purgatorio, irán de acuerdo tanto a la intención de pecar como de igual forma a que la persona pudo perjudicar al otro. Por ejemplo, el obispo que decía chistes en la Eucaristía. Ese tiempo que le dedicaba, vamos a decir, a relajarse haciendo bromas, era un tiempo que tenía que dedicarle a hablar acerca de la palabra de Dios y eso afecta a la feligresía porque lo ven eso como algo normal. Y me dijeron en Inglaterra que los sacerdotes anglicanos hacen chistes en la Eucaristía durante toda la homilía porque ellos dicen que ellos no saben si realmente lo que está en la Biblia pasó. Y ahí nos damos cuenta a qué nivel de incredulidad pueden llegar las personas. Por eso es que uno tiene que poner a Jesucristo como centro. En cuanto al hombre que le tomaba el agua de su hermanito, también fue abuso de confianza en el sentido de que usted se anda con un menor y se toma todo el agua sabiendo que su hermano tiene sed. Por eso es que se le aparece con una bola de fuego al sacerdote y con la lengua seca y la lengua afuera. Porque todo esto tiene una lógica. Entonces nosotros muchas veces dejamos pasar tantas cosas en nuestras vidas entendiendo que Dios no es muy bueno y que cómo va a ser que me va a castigar por eso. No, porque Dios castiga a Dios. No, Dios no castiga a Dios. Permite el castigo. Recordando lo que pasó con Job. Que él permitía que el demonio lo atormentara. Pero no era Dios que iba a hacerle ningún daño. Entonces la reflexión en el día de hoy es, de acuerdo a como yo peco, si le doy más importancia a otras cosas que a Dios, si dentro de lo que yo tengo que servir al Señor, la parte que me corresponde en mi vocación, yo lo hago de corazón, o me quiero hacer notar, porque quien hace chistes porque quiere que la gente lo vean y lo tomen en aprecio y no está pendiente en que Jesucristo es el centro. De igual forma, si yo estoy anteponiendo cualquier cosa de la Eucaristía, yo también debo saber que con eso mismo sería atormentado en el purgatorio. Y pedirle al Espíritu Santo el don de la templanza en el comer, en el beber y en el hablar. Porque también podemos hacer abstinencia de no hablar mucho, de decir lo necesario y de no ofender. Que pienso que últimamente con las redes sociales lo de los insultos es algo que se ha vuelto muy problemático y que también eso tiene que ser saneado y tiene que ser purificado en el purgatorio porque usted causa heridas y una mala impresión al insultar en las redes sociales. También la lengua puede que el Señor permita que se queme con fuego y se purifique. Vivimos en un mundo donde las personas quieren justificar el pecado, pero en el instante en que se sienten en ese juicio particular, se van a dar cuenta que ya no podrán justificar nada de lo que está mal hecho. ¿Sabes lo que es peor? Que la gente cauteriza su conciencia, que quieren cambiar lo malo y ponerlo como aceptable y ponerlo bueno como absurdo o como ridículo. Y yo les estoy advirtiendo, el Señor nos pedirá cuenta de absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Y no es una cosa de broma, sino que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé luz. ¿De qué es lo que estamos haciendo que al Señor lo agrada que nosotros entendemos que no está mal? Porque es un tema muy amplio. Yo escuché a una persona una vez que dijo que el pecado era de acuerdo a su conciencia. Mentira del diablo, el pecado no es conciencia, el pecado es pecado. Y para eso está la Biblia, para yo saber que es pecado. Y para eso está el catecismo de la iglesia católica en la doctrina, por si yo no comprendo muy bien el concepto de pecado. Entonces, no es pecado lo que usted considera pecado. Tiene que saber qué es lo que le va a herir el corazón a Jesús, que va a causar una transgresión en el mundo espiritual que usted se está afectando. Y en cierto modo, como nosotros queremos ser bien vistos por todo el mundo y queremos que nos acepten y hablamos tanto acerca de aceptar al otro tal y como está. No, que mejoren el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo transforme las personas. No se quede usted tal y como está. ¿Quién sabe cuánta gente el obispo le caía bien porque hacía chistes en misa? ¿Quién sabe cuántas personas le dijeron al cazador? Tú estás haciendo bien porque tú estás cazando para llevar comida a tu familia, pero no debió hacerlo un domingo en la mañana. O al otro que le dijeron, no, tú podías tomar de tu agua porque tú tenías sed, tu hermanito se podía aguantar. Y todo esto, sin embargo, estaba siendo purificado de acuerdo a lo que pudimos observar en la anécdota. Entonces, por favor, vamos a hacer las cosas para gloria y honra del Señor, no para nuestros gustos personales. Que el Señor lo bendiga y lo guarde, le muestre su rostro y lo salva.